Y así mis amigos seguimos avanzando con ustedes Nuevamente para aquí voy a llamarles un corridazo al estilo con guitarras Al estilo de la sierra, a la manera del pulpo de las carolinas Para complacer a toda la raza, a toda la paisanada De donde quiera que los escuchen De todo el mundo, desde la tierra caliente Desde la surellita de Ajuchita Voy a verles rápidamente ese múltiplo corrido que se llama Román Patilla A la manera del pulpo de las carolinas Ah, chichón del progreso Voy a cantar un corrido Que le compuse un amigo Su nombre, Román Patilla Del aguacate nacido Era un hombre michoacano De dinero y decidido Se enamoró de una hembra Por desgracia Por desgracia, era casada Su nombre, María Reséndiz Mujer bonita y honrada Su esposo era Juan Hernández Que con su amor Que con su amor la adoraba Román Román le hablaba de amores Cada vez que se le encontraba Ella era una fiel esposa Solo eso le contestaba Román, ya no me moleste Bien sabes que soy casada Un diecinueve de marzo 84 ese día Román andaba borracho Y entre sus copas decía Por las buenas o por las malas Pero hoy me llevo a María Un saludo para toda la raza Que le gustan los corridazos Cerreños Vámonos con Guterra Se le encontró conmigo Dos hermanos y un cuñado Se agarraron con patillas Todos a fuego cerrado Pero le ayudó la suerte A los cuatro dejo tirados Eso mi compa de la tarola Eso mi compa de la tarola Luego sale un viejecito El papá de los Hernández Se topaba con patillas Los dos con ansias muy grandes Cayendo Román al suelo Revolcándose en su sangre Lloraba desesperada Junto a su esposo María Román casi agonizaba Y entre sus ansias decía Dándole un tiro en la cara No te quedes No te quedes Vida mía Ay, qué desgracia tan coroel Y Michoacán Y Michoacán fue testigo Cinco hombres y una mujer Cinco hombres y una mujer Los seis quedaron tendidos Y el papá de los Hernández También quedó malherido Corrido de Román Padilla En el estilo del Pueblo de las Carolinas Acá con las urellitas